Bueno, aquí estamos con Ebro y Mendes, director técnico de Paraíso. No se pudo, profe Oran. Estamos con mala suerte, profesor. Atacamos, atacamos. Ya en el segundo partido, lo perdimos también por mala suerte en el último minuto de descuento que hizo el señor Dalitor. Nos ganaron 1 a 0. Esta vez empatamos, lo tuvimos ahí también y no pudimos, ¿no? Mala suerte, la puntería, ¿no? La verdad que eso es lo que le falta, ¿no? La puntada final. La puntería, ¿no? Tenemos la polvo de la mojada de Choco. Está la polvo de la mojada de Choco y Santiago, ¿no? Que son mis delanteros. Santiago le vamos a tratar de ahora. Pero cada partido es diferente, ¿no? Entonces, le esperemos el otro partido que... Tener más suerte, más puntería. Bueno, pues, a ver, suerte en el siguiente partido, ¿no? Esperemos ganar, porque estar ahí en la tabla como siempre. Yo siempre, yo siempre, el equipo que he tenido, siempre tratar de adaptar para arriba, ¿no? Para campeonar. Santa Cruz salí cuatro veces campeón en la Liga del Paraíso, una Liga buena competitiva. Sus campeón salimos dos veces. Fue jugadores buenos, muy buenos los jugadores que tenía. Y, bueno... Ahora buscando lo mismo, ¿no? Quiere consagrar ahí con Paraíso. Tenemos acá lo mismo. Queremos hacer lo mismo. Y esperemos cambiar la suerte, ¿no? Bueno, pues, suerte. Esta vez siete partidos. Ok, por eso. Sí, sí.